Muy buenas a todos, aquí Kyrox os transmitiendo desde Empire City otro episodio de Infamous and Difícil y estamos a las puertas de la base de los Segadores, vamos supongo porque esto no canta ni nada, así que allá vamos Bueno, vaya, estoy al otro lado del túnel Jefferson Dado que la entrada está bloqueada, va a tener que encontrar el modo de llegar ahí abajo, su mejor opción es ir al complejo al otro lado de la calle y buscar la forma de abrir la rueda Estamos bien, eh Estamos puta Mayden Esto también nos pilla Bueno, vaya, estoy al otro lado del túnel Jefferson Dado que la entrada está bloqueada, va a tener que encontrar el modo de llegar ahí abajo Ahora qué Vale, los pariós, empezamos bien, eh Entendido Esto no podría ser una forma falsa No entréis aquí, es que... no entréis Porque luego os pegan Me caigo No Ahí está Ahí estamos ¿Está bueno? No se ponga él No se ponga señora Venga Venga Venga, hasta luego, eh Cobarde, co-guard Acá dice Vale, ahora Uno Si es este carón que me da liado Ahí, chamo-capo Dos Tengo tres Cuatro Y acá Y... patada Ahí está Vamos a conocer ahí ahora ¿Y tú? ¿Y tú? Tema Tema de lo mismo Así que Mira, ya que estoy cojo el núcleo y ya está Y me cargo las torretas Que cinco puntos nunca vienen mal Ala Por cierto, no las he usado todavía Así que... Ya estamos Dulce y delicioso Socorro Por fin en casa Te estaba esperando Taque de salami Con ansia A ver Todo esto para abrir una palanca Podría haber ido desde el edificio enfrente Y disparar un rayo Y si colaba, colaba Hago la caidita de Roma Venga, la hago Caidita de Roma A ver A ver Este está muerto porque no hay tu tía Ya está Puedo sentir mi amor en tu interior Lucha por salir ¿Pero a qué venía? ¿A cargarme a alguien? ¿A zumbar? Y se te ocurre ¿Dónde vas? Esviado Pero Ahí está Me estoy hartando No es útilmente para acá Ya pido Perdón por los fails No por los fallos que voy a tener Es tan difícil No me pides más Ay, mierda Eso me ha ido Fuera, 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 fuera Fuera ya Joder A ver A ver Así te anima A gente Aquí Es para un momento para Aunque viene siendo las mejoras Aunque viene siendo las mejoras Pero revienta Ahí está Yo también Yo también Yo también Yo también Me estoy hartando Uno fuera Venga Ahí estoy justo En la red Tengo que chico al bateo Venga Me ha batido Me ha batido Me ha batido Me ha batido Eh, vale Me acaba de pasar Uno Y se no hablaba Hay una herida boca Es que No había Witcher Arten No quiero ser bueno y no quiero matar a nadie Joder con el explosivo, hombre Tú eres el más listo, ¿no? Estoy delante tuyo y te pones a la torreta Hostias Suba, va, tío Como si no hubiera mañana No me jodas Ay, cuando estoy derrotado Tú Tú, tú por el P, controlado Tontorrón A ver Una tele Cara ¿Qué? Moya Creo que he encontrado donde crean a los segadores Hay gente aquí abajo encerrada en jaulas Y máquinas rodeándoles con sustancia negra Sáquenlos de ahí y ordeno a poco que se deshace Encantado Pimiles Ah, ese no puede ayudarle Tampoco A ver a este Este sí Alguno más Es que esos están jodidos Uy Uy Tú A mí no me engañan O sea ¿Qué hacen con armas? A ver A mí el tejido ese también ¿Crees que no lo veo? ¿Cómo has estado Dejándola Con un suco? A lo veo todo Kessler Maldita sea ¿Qué te pasa? Eres un canallo Astuto Con tus jueguititos Pensando que eres más listo Que los demás Bien y tal Yo no quiero darle salami Está como una puta cabra No, está como una puta cabra ¿Y por qué estoy flotando en el agua? Es que encima Tiene que estar rodeado de agua Dejame Aquí, hombre Ala A mí no me va a ir con esa lengua Derrupe Una puta cabra Igualita Mierda Por lo menos No me he puesto el puto Tanto no me ponen Eso raro Venga ¿Dónde han salido estos ahora? Hay una cosa Que los salvadores Ahora que la he derribado Es hora Me gusta el cuero este Está perdiendo aceite La política de ahora Mierda Venga ya La solución al Xena No lo disparan Solo digo eso Colt ¿Tú qué has hecho? Antes de que llegara yo O en mi ausencia Cierra la boca ¿Me estás confundiendo con Kester? Pero si Vale, los dos somos calvos Pero de ahí a eso hay un límite De ahí a que A eso hay un límite Gran Ven ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios Ya está, ¿no? Ah, no, me queda uno Me parece Me queda mismo Me lleva pantalones Uff, me lleva pantalones ¿De qué habla esta? Es biada ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a llorar? Chupa vatios, chupa vatios Que estoy a pina casi No me jodas, ¿eh? Chupa vatios Como si no hubiera mañana Es pesada Con esas cosas No sé qué será Pero yo la reviento Y la reventaba era por algo A comer Venga, rejate un poquito Uy, dame un beso Alá Tomad por culo ya Nunca lo controlarás, Cole Mírame Mira lo que me ha hecho Te controla Sasha estaba hecha una mierda Antes de la explosión Pero ahora ¿Eso es lo que me van a hacer mis poderes? Un cuerpo torturado Y una mente enferma ¿Eso es lo que me espera? En cualquier caso Ella conoce a los primeros hijos Y su esfera del rayo Si quería salir de aquel agujero Tenía que hacerla hablar Y raro Llegaron deprisa Humo por todas partes Se llevaron a Sasha Fuesen quienes fuesen Eran profesionales entrenados No había tiempo para pensar Se estaba filtrando agua Y el lugar se venía abajo Como no podía volver atrás Seguía adelante Hacia los subideros De la madridera Bien, pues lo vamos a dejar aquí Like, favoritos Comentarios si os ha gustado Y Os dejo Os dejo en este nuevo distrito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!